Bueno, yo estoy gratamente sorprendido por la distinción a Misiones Online. Conozco a las otras personas e instituciones distinguidas que han hecho a lo largo de su carrera periodística un gran aporte a la defensa de la cultura y el patrimonio cultural de la provincia de Misiones, como Esteban Abad, como Oscar Edelman. Y sin duda el trabajo histórico de Radio Provincia de defender nuestra cultura, llevar la música misionera a todos los rincones de la provincia. Y que en ese contexto, justo en los 50 años del Festival del Litoral, un medio de las nuevas tecnologías como es Misiones Online, sea distinguido, nos pone muy orgullosos porque nos hace pensar que estamos en el camino correcto. Las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, son esas herramientas pero para llevar de fondo nuestra cultura, para transmitir más lejos y más rápido nuestras emociones, nuestra naturaleza, nuestro río, nuestra selva, es decir, nuestra idiosincrasia misionera. Y que se nos distinga en el Festival del Litoral en los 50 años, nos pone muy orgullosos porque señal que estamos haciendo lo que queremos hacer aprovechando estas nuevas tecnologías. ¿Y algo en el marco del 20 aniversario que sería el año que viene? Bueno, justamente, estamos empezando a preparar los 20 años de Misiones Online y este es un excelente punto de partida para hacer y mostrar lo que somos y lo que hacemos, que en el fondo es esto, transmitir los valores de los misioneros y aquello que a los misioneros nos pone muy orgullosos, así que estamos muy contentos por eso.